No, realmente ninguna de las instituciones están en contra. Es una continuidad que tiene una de la otra. Yo soy vicepresidente de la Federación Gaucha de Tucumán y soy presidente por segundo periodo de la Sociedad Protectora de Animales de Tucumán. Nosotros estamos trabajando conjuntamente, tanto los gauchos como los proteccionistas. En Tucumán no se realiza ningún tipo de jineteada si no está la autorización de la Sociedad Protectora de Animales y la supervisación de ellos. Ellos van con veterinarios, van y hacen el control, que los animales no son hostigados, que no se atentan contra la ley nacional 14.346 por la cual ellos bregan. Si bien es una ley que data del 27 de septiembre del año 1954, a la fecha tiene plena vigencia en San Miguel de Tucumán. Es una ley nacional, rige en todo el país. Y nosotros trabajamos conjuntamente instituciones proteccionistas con instituciones tradicionalistas. Estamos trabajando, vamos a las domas, a las jineteadas juntos y vamos a seguir así. Creo que es un ejemplo que tendría que tomar todo el país para que realmente las instituciones trabajen mancomunadamente porque tienen objetivos comunes, que es el caballo y es la protección del caballo. Entonces, el gaucho no lastima a un caballo, no lleve, no maltrata a un caballo. Se ha sido el compañero de toda su vida, desde los albores de la independencia hasta el día de hoy, el caballo ha cumplido un rol preponderante dentro de nuestra parte. ¿Cuáles son algunos de esos cuidados que tiene con el caballo? El trato, principalmente, el uso de los incentivos para que bellaquee es fundamental porque las espuelas, por ejemplo, no son en punta, sino son las que hacen ruido y uno les pega de costado con las espuelas del caballo para que bellaquee, para que haga ruido. No para que hiera, ni para puntearlo, ni nada de eso, como se cree. Como proteccionista, ¿no cree que sufre un poquito el caballo con este entrenamiento para la gineciada? De ninguna manera. Yo prefiero ser caballo reservado y no caballo de tirar el arado. De ninguna manera sufre. Es un caballo entrenado, es un caballo que solo hecho de estar atado en un palenque y sentir un micrófono, el animal empieza a bellaquear. Yo les puedo demostrar que hay animales reservados, que yo los monto y salgo a cabalgar y no bellaquean. Ellos bellaquean ante estímulos de oído, no de incentivos dañinos para su integridad. ¿Qué crees que le faltan a los proteccionistas para trabajar en conjunto con las asociaciones gautas? Conocimiento. Principalmente conocimiento. O sea, emiten opiniones sin saber realmente, sin vivirlo. Entonces, creo que es obligación de las entidades tradicionalistas enseñarles que la gineciada es totalmente inofensiva. ¿Han tenido algún contacto con estas asociaciones proteccionistas? ¿A dónde? En algún momento. ¿Pero acá en Córdoba? ¿A que en Córdoba? En Tucumán, en Tucumán trabajamos mancomunadamente. Yo pertenezco también a la Federación Argentina Protectora de Animales, no eutanásicas, y jamás se ha tocado un tema a nivel nacional. En Tucumán es un caso, una prueba piloto que se llevó a cabo y estamos trabajando ya de hace varios años en perfecta condición. ¿Por qué creen que es importante tomar la gineciada como un deporte? Porque forma parte de nuestro acervo cultural. Es un deporte porque es la manifestación del hombre sobre un animal que no es fácil, una persona con entendimiento o algo sin entendimiento, a que le obedezca, ¿me entiendes? Es la íntima relación que expone el cariño. El animal se lo amansa con cariño, con afecto, no con golpe. El animal se lo amansa con cariño, con afecto, no con golpe.